Hoy empezamos una nueva serie A ver una nueva serie Y esta nueva serie ¿Me puedes poner? Powerpoint por favor No se mira acá mía Convertirme en un mejor yo Convertirme en un mejor yo ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles? Bueno pues no levanta tu mano Para que la gente no diga Ay hermano La presencia de Dios estaba en este lugar Hubo algo tan especial, tan bonito Es importante que estemos aquí los miércoles también Esta serie lo voy a hacer un poco diferente Hoy voy a predicar la primera serie Que se titula Conquistándome, conquistando a Conquistando a mí A lo mejor el español quiere Es mejor conquistándome a mí Ok Pero yo lo quise poner de esta manera Antes que me digan Ok Por eso dije Por eso dije Porque ya sé que Felipe Pastor es que así no se dice Ay Primeramente acuérdense que soy Pocho Soy Más de acá que allá Y ni de aquí ni de allá Como la India Amarilla La razón que lo puse de esa manera Es conquistando Pero me tengo que conquistar a mí Quiero hacerlo un poco más personal Si me entienden Porque conquistándome Como que no No Entonces esta es una guerra Que hay entre Mi mismo Ni eso ni el español tampoco Era mi mismo Ya me entiende Ya saben como soy Conquistando a mí Voy a predicar esto hoy Y el miércoles El miércoles es muy importante Que estés para que recibas realmente La revelación De lo que vas a recibir hoy Ya como la novela Para mañana Como que no miran Como que no miran Ay El Felipe no se aguanta Conquistando A mí La segunda semana El siguiente domingo Voy a predicar Voy a predicar Convertirme en un mejor yo Eso va a ser el título Este es el título de la serie Pero ese será el título De mi mensaje También para el otro domingo Y el último El último La última semana La tercera semana Es transforman Trans A ver A ver Ya se me olvidó Soy malo Para el teléfono Yo Aquí están los retratos Gracias hermana Transform Transformándome Ahora sí Transformándome La tercera semana Transformación Bueno Si no es Si no es Ya se los dije ¿Por qué no oramos Señor? Te damos gracias Te honramos Te glorificamos Señor Por tu palabra Señor Porque es tu palabra La que nos levanta Es tu palabra La que nos despierta Es tu palabra La que da vida Es tu palabra Espíritu Santo Te pido que tú tomes control Te necesitamos Te necesitamos para un tiempo Como este Que nosotros como iglesia Señor Podamos despertar Para impactar Para impactar la comunidad Nuestras familias Nuestros amigos La gente Señor Jesús Que está cerca de nosotros Que te necesita a ti En el nombre de Jesús También mire A Alex Aquí anda de Miami El Alex Bienvenido Hijo bienvenido Gracias por estar con nosotros Si no conocen a Alex Él está en Miami Ahorita está estudiando Yo sé que está creciendo Porque lo miro Y Dios lo está formando Para algo mayor Amén Entonces convertirme En un mejor yo Y hoy voy a predicar Conquistando a mí Y la razón que tengo Que predicar esto Es porque no podemos Conquistar nada En el mundo Si no nos conquistamos Primeramente a nosotros Porque como siempre Les predico El enemigo No es tu más gran enemigo Si no eres tú Tú tienes que Converse Tú tienes que Convertirte En un nuevo tú Porque el viejo Tú Tiene temor No cree en sí mismo Y ha pasado Por muchas cosas En su vida Que ha transformado Lo que el Señor Quería para ti Desde el principio Hoy voy a Predicar de Éxodo capítulo 3 Y el miércoles De Éxodo capítulo 4 Y hablamos de un hombre Llamado Moisés Si entendemos Moisés O la vida de Moisés Moisés fue un gran hombre De Dios Moisés fue Ese hombre Que el Señor Usó Con su vara Y el mar Se partió En dos Y el pueblo De Israel Cruzó Por ese mar Seco Y llegaron Hacia Hacia la tierra Prometida Si pasaron Por el desierto Pero el Señor Usó A Moisés De una gran Manera Cuántos Somos Somos Bendecidos Por la vida De Moisés Amén Pero Así no fue Siempre Todo gran Hombre Empieza Con algo Toda gran Mujer Empieza Con algo Y no porque Miras a T.D. Jakes O al Maldonado O a Joel Osteen O cualquier Persona Que tú Miras Predicar O un Gran Hombre De Dios No quiere Decir Que un Día Para el Otro Así Fueron Todos Empezamos En un Lugar Entonces Vamos a Leer Capítulo Éxodo Capítulo 3 Del 1 Al 15 Y voy A estar Predicando Mientras Yo voy Y voy A enseñarle Donde Empezó Moisés Si conocemos Su vida Él era Hebreo Él Era Hebreo Hebreo Pero En el Tiempo De Faraón Él Empezó A matar A los Niños Pequeños A los Que Nacían A los Hombres Porque Se Estaban Multiplicando Con Poder Pero Sabemos Que su Mamá Lo Esconde Por Tres Meses Y Lo Pone En El Río Nilo Y La Hija De Faraón Lo Recoge Y Ya Sabemos Esa Historia Mata Alguien En Egipto Se Va Al Desierto Y Aquí Llegamos Apresentado Moisés Las Ovejas De Getro Su Suegro Entonces Estaba Ya Casado Estaba Apacentando Era Pastor De Ovejas Sacerdote De Mediana Llevó Las Ovejas A Través Del Desierto Y Llegó Hasta Oreb Monte De Dios Y Se Se Apareció El Ángel De Jehová En Una Llama De Fuego En Medio De Una Zarsa Y Quiero Poner Una Pausa Allí Porque Cuando Miro A Esta Zarsa Ardiente Me Recuerda Que Realmente Dios Quiere Entrar En Tu Corazón A Través Del Espíritu Santo Y Que Haga Una Llama Dentro De Ti Que No Se Consuma Yo Creo Que Estamos En Un Tiempo Donde Necesitamos Al Espíritu Santo Siempre Lo Hemos Necesitado Pero Esta Generación Se Necesita Hombres Y Mujeres Que Necesitan El Espíritu De Dios Dentro De Ellos Donde Nos Que Donde Seamos Consistentes En Lo Esta Generación La Consistencia Del Cristiano Se Está Apagando Porque Una Semana Estamos Llenos De Dios Dos Semanas No Nos Aparecemos En La Iglesia A La Cuarta Semana Llegamos De Nuevo Pero El Señor Está Necesitando Hombres Y Mujeres Que No Importa Por Lo Que Están Pasando No La Vida No Es Fácil Vienen Problemas Vienen Situaciones Pero Vengo A Decirte Que El Espíritu Santo Está Listo Para Sanar Tu Corazón Está Listo Para Darte Una Nueva Pasión Y Motivación Pero Se Requiere Que Le Recibas Cuando Omar Y yo Nos Ponemos De Acuerdo De Una Manera Otra No Nos Hablamos Pero Estaba Espíritu Santo Que Preciosa Alabanza Old But Good Sabe Lo Que Quiere Dicir Eso Viejita Pero Bonita Que Bueno Que Dijiste Otra Palabra Necesitamos Al Espíritu Santo Y Si Ahí Termino El Mensaje Y Nos Ponemos De Rodillas A Recibir La Él De Nuevo Los Problemas Y Las Situaciones De La Vida Nos Cegan Realmente La Relación Que Dios Quiere Tener Contigo Pero Muchos Tenemos Miedo De Recibir El Espíritu Santo Porque El Espíritu Santo Habla Y El Espíritu Santo Te Dice Realmente Quien Eres Y Tenemos Miedo Del Compromiso Y La Responsibilidad Que Vienen Detrás De Las Palabras De Dios Para Tu Vida Yo Necesito Mi Corazón Mi Espíritu Que Este De Nuevo En Fuego Por Dios Quiere Decir Que Mi Mañana Mi Atardecer Mi Noche Mi Día Adonde Yo Vaya Mi El Espíritu De Dios Va Conmigo Se Llama Hombre Y Mujer De Integridad Y Eso Necesita Dios A Hombres Y Mujeres Que Sean La Misma Persona En Todo Lugar Llenos De Él La Vergüenza El Temor La Duda Ha Quitado La Pasión Del Cristianismo Y Dentro De Las Iglesias Levantamos Nuestras Manos Gritamos Asaltamos Pero salimos Fuera De Ellos Y Como Que El Espíritu Santo Se Va Cuando Leía Yo Eso Yo Le Decía Señor Yo Te Necesito Necesito De Nuevo Que Entres Dentro De Mi Corazón El Fuego De Dios Consumer También Hay 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 Que necesita Esta Palabra Que El Espíritu Santo Va A Consumir Toda Duda Todo Temor Va A Consumir Cualquier Cosa Que Estés Pasando Y El Señor Dice Que Todo Saldrá Para Bien Para El Que Ama Dios Y Está Llamado Acuerdo De Su Propósito Alguien Diga Conmigo Tengo Un Propósito Entonces Moisés Dijo Iré Yo Ahora Y Veré Esta Grande Visión Porque Causa La Zarsa Porque Causa La Zarsa No Se Queme Como Que Falta Algo Ahí Que No Se Queme El Señor Primeramente Agarró La Atención De Dios Digo La Atención De Moisés Y Cuando Agarró La Intención La Atención De Moisés Entonces Habló Mucha Gente Lee La Palabra De Dios Pero Nunca Te Pone Atención Leemos Por Leer Pero El Señor No Te Habla Porque No Pones Atención Vivimos Nuestras Vidas Vamos Vamos Al Trabajo Regresamos Al Trabajo Vamos A la Iglesia Vamos Para Acá Vamos Para Allá Y el Señor Quiere Hablar Pero Nunca Ponemos Atención De Nuevo La Atención Viene Del Espíritu Santo Y Una Relación Con Él Pero Muchos De Nosotros Necesitamos Ponerle El Volumen Al Mundo Y A Los Problemas Y A Las Situaciones Y Ponerle El Volumen Del Espíritu Santo Más Hacia Arriba Alguien Diga Necesito Poner Atención Viendo Jehová Que Iba A Ver Lo Llamó Dios En Medio De La Zarza Y Dijo Moisés Moisés Cuando El Señor Habla Dos Veses Moisés Moisés Cuando Él Te Habla De Dos Veces Quiere Decir Que Hay Una Urgencia En Ese Momento Y Yo Sé Que El Señor En Este Día Está Diciendo Pastora Sansi Pastora Sansi Felipe Felipe Marta Marta Porque Hay Una Urgencia Escucha Lo Se Haga Y Que El Evangelio De Jesucristo Se Predique Hay Una Urgencia En El Corazón De Dios Pero Se Necesita La Atención De Un Hombre O Una Mujer Y Él Le Respondió M Aquí Estás Dispuesto En Esta Mañana De Decir Esas Palabras M Aquí M Aquí Estoy Listo M Aquí No sé Cómo Les voy A Hacer Realmente No Conozco Mucho Pero Señor Si Me Estás Hablando Con Urgencia Quiere Decir Que Hay Alguien En Mi Vida Que Te Necesita A Ti Y Que Yo Voy A Ser La Persona Que Venga A Darle Esperanza Que Venga Darle Fe Que Venga Darle Una Palabra Para Cambiar La Vida De Esa Persona Aleluya También Le damos La Bienvenida August Alonso Mi Nieto Visita Por Primera Vez Amen Ya Mira Estoy Así Medio Enojada Dije Ay Se Enojó Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra santa Es Muchos Predican Que era humildad De quitarte Las sandalias Delante De la presencia De Dios Pero nosotros Tenemos que Entender Que el Señor Y el corazón De Dios Era que nosotros Reináramos Aquí en la tierra Desafortunadamente Vino el pecado A través de Adán Y Eva Y realmente Nos desconectamos De todo lo que Dios De Dios Aquí en esta tierra Entonces en el Viejo testamento No podíamos No podíamos Estar En sandalias Teníamos que Removernos Las sandalias Porque no era Tiempo todavía En el Nuevo Testamento Pedro está En la cárcel Y le llega Un ángel Y le dice Despierta Ponte tus Sandalias Y vámonos Déjame decirte Que a través De la cruz Del Calvario El Señor Restauró Lo que perdimos En el Viejo Testamento Y ahora Podemos caminar Aquí en la tierra Como que estamos En el cielo Ya no nos Necesitamos Quitarnos Las sandalias Sino ahora Con sandalias Con zapatos Podemos vivir Aquí en la tierra Bendecidos Con acceso A todo lo que hay En el cielo Que bendición De Dios Lo que la cruz De Calvario Hizo Todo lo que el Señor Quería desde el principio Se nos dio Se nos dio De nuevo Alguien dijo De nuevo Aleluya Y dijo Yo soy el Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar A Dios Dijo Luego Jehová Viene He visto La aflicción De mi pueblo Que está en Egipto Fue La aflicción Del pueblo Que hizo mover El corazón De Dios A buscar A un hombre Que iba A ser los Libres Llamado Moisés Y déjame Decirte Que estamos Viviendo Esos tiempos Otra vez Porque hay Un clamor De este mundo Sin Dios Y Dios Ha escuchado Su clamor Y está Buscando A hombres Y mujeres Que sean Audaz Hombres Y mujeres Sin excusas Lo digo De nuevo Hombres Y mujeres Sin excusas Escríbelo Dios Está buscando Hombres Y mujeres Sin excusas Y he oído Su clamor A causa De sus Exactores Pues he conocido Sus angustias Y he descendido Para liberarlos De manos De los egipcios Y sacarlos De aquella tierra A un tierra Buena Y ancha Y tierra Que fluye Leche Y miel Tenemos que Recordar Que el viejo Testamento Dice Hebreos Que eso No era La cosa Real Que era Solamente Una sombra Y en el viejo Testamento Debes de leerlo Debes de leerlo Como una Como una sombra A lo que Jesús Iba a traer Y cuando se habla De leche Y miel Tenemos que Vivir en la tierra Como en el cielo Y ahí Tenemos que vivir Nosotros Y esa tierra Prometida Esa tierra Esa promesa De Dios Todavía se cumple En estos días Hay gente Con depresión Hay gente Que su familia Está rota Hay gente Que no conoce Su identidad Pero se necesita Un hombre O una mujer Que los lleve La tierra prometida Para sus vidas Cada persona Que está en este lugar Tiene una tierra Prometida Una asignación Tú tienes que hacer Un agente De cambio En todo lugar Que tú vas Pero se necesita Una persona Que vaya a buscar A una persona Perdida Para llevarla A su tierra Prometida Para que ellos Sean ahora De bendición Aleluya Has encontrado Tu tierra prometida A los lugares De Cananeo Del Eteo De Amoreo Del Fereceo Del Eveo Y del Jebuseo El clamor pues De los hijos De Israel Ha venido Delante de mí Y también He visto La opresión Con que los egipcios Lo oprimen Vamos a lo bueno Ven por tanto Ahora Y te enviaré A Faraón Para que saques Del Egipto A mi pueblo Los hijos De Israel Entonces Moisés Respondió A Dios ¿Quién soy yo Para que vaya Al Faraón Y saque De Egipto A los hijos De Israel Deja acabar De leer Y voy a regresar A este Y él Respondió Ve porque Yo estaré Contigo Ve Porque yo Estaré Contigo Y esto te será Por señal De que yo Te he enviado Cuando hayas Sacado De Egipto Al pueblo Serviréis A Dios Sobre este Monte Dijo Moisés A Dios He aquí Que yo Llego He aquí Que yo Llego A los hijos De Israel Y les Digo El Dios De vuestros Padres Me ha enviado A vosotros Pero Si ellos Me preguntaren ¿Cuál es Su nombre? ¿Qué les Responderé? Voy a hablar También de eso Y respondió Dios A Moisés Yo soy El que Soy Y dijo Así diráis A los hijos De Israel Yo soy Me envió A vosotros Además Dijo Dios A Moisés Así dirás A los hijos De Israel Jehová El Dios De vuestros Padres El Dios De Abraham Dios De Isaac Dios De Jacob Me ha enviado A vosotros Este Es mi nombre Para siempre Con él Se me recordará Por todos Los siglos Amén Aleluya Hoy quiero hablar De conquistando A mí Y cuando miro La vida De Moisés De nuevo Como les Como les Como empecé Moisés Moisés Nunca No era El gran Hombre de Dios Que miramos Ya en la Biblia Sino Empezó En un lugar Donde él Tenía que conquistar Sus propios Temores Y para conquistar Nosotros Tenemos que parar De echar Escusas O hacer Escusas Porque es muy Fácil No creer En ti Mismo Es fácil Creer En otra Persona Pero cuando Se trata De ti Empezamos Con las Escusas Voy a hablar Solamente De dos Escusas Hoy El miércoles Hablaro De tres Escusas Más Cinco Escusas Que Moisés Usó Pero que Dios No recibió Lo que Quiero decir Es que Tu excusa Dios No lo recibe Porque él Conozca Quien Creó A quien Escogió Que hay Dentro De ti Cuál Es tu Propósito Cuál Es tu Destino Y mientras Nosotros Nos damos De vencidos Con nosotros Él nos Se da De vencido La primera Escusa No soy Lo suficiente Bueno Dijo Quien soy Yo Para ir A faraón Y sacar A los hijos De Israel De Egipto Moisés Estaba Contento Con su vida De pastor En Madian Tan contento Que quizás La mayoría De los días No recordaba El pecado Que lo Que lo llevó A este Desierto Había un pecado Llamado Homicidio Que él Que Que él Comitió En Egipto Que lo Llevó Al Desierto Pero cuando Dios lo llama Para regresar A Egipto Cómo Podría Olvidar Ese pecado Me Imagino Que la Intimidad De ese Encuentro En la Zarza Ardiente Cada Pecado Él sintió Como que Fuera Fresco Y como Que apenas Había sucedido En su Mente Cuando Cuando Nosotros Hacemos Esta Escusa No Soy Lo Suficiente Bueno Es porque Nos regresamos De nuevo A todos Los errores Que cometimos Como hombres Y como Mujeres Y nosotros Nos descalificamos De lo Que Dios Quiere Hacer En Nuestras Vidas Pero La Cruz El Calvario Donde El Señor Perdonó Todos Nuestros Pecados Borra Las Escusa De lo Que Sucedió En El Pasado El Tiempo De decir Que no Soy Lo Suficiente Bueno Se Ha Terminado Porque Dios Mandó A su Hijo A morir En la Cruz Por Ti Y Mira Lo Que Sucedió En El Pasado El Señor A través De Su Palabra Y A Través De Nosotros Darnos La Vida A Cristo Nos Recuerda De Todo Lo Que Hicimos No Para Traer Culpa Hacia Ti Sino Para Tener Un Buen Testimonio De Lo Que Dios Puede Hacer En Nuestras Vidas Y Dar La Esperanza A Otra Persona Que Ha Pasado Por Lo Mismo Capítulo 2 12 Versículo 9 Dice Él Me Ha Dicho Te Basta Mi Gracia Pues Mi Poder Se Perfecciona En La Debilidad Por Tanto Con Muchísimo Gusto Me Gloriaré Más Bien En Mis Debilidades Para Que El Poder De Cristo More En Mi No Puedo Decir Que El Pastor Mario Un Día Se Despertó Y Todo Era Nuevo Y Empecé A Predicar Y La Verdad Que Me Estaba Aventando No Solamente Dios Pudo Tener Misericordia De Mi Y En Mi Debilidad El Señor Se Hizo Fuerte Y Lo Que Dios Ha Hecho Y Lo Que Nosotros Hemos Hecho Como Pareja No Es Para La Gloria De Nosotros No Es Para La Gloria De Family Revival Church Sino Es Para La Gloria De Dios Te Basta Mi Gracia Pues Mi Poder Se Perfecciona En Tu Debilidad Para Que Nunca Te Glorifiques A Ti Mismo Porque Nadie Somos Perfectos Todos Hemos Cometido Errores Pero El Señor Convierte Nuestros Errores Y Lo Voltea Para Bien Para Su Gloria De Él Aleluya Por Eso Pablo Dice Por Tanto Con Muchísimo Gusto Me Gloriaré Más Bien En Mis Debilidades Si Yo Era Un Alcohólico Si Yo Era Un Drogadicto Si Yo Era Un Mal Padre Pero Dios Vino A Mi Vida Y Me Hizo Libre Aleluya Nosotros Tenemos Un Testimonio De Que No Empezó Las Cosas También Pero Dios Las Voltea Para Bien Y Ahora Podemos Ayudarle A Otros Para Darles Esperanza No Tengas Vergüenza De Lo Que Sucedió No Tengas Vergüenza De Quien Eras Tú Que Nos De Vergüenza Seguir En El Pasado Y Vivir En El Pasado Pero Lo Nuevo Que Dios Quiere Hacer En Tu Vida No No Si Ustedes Han Tenido Un Día Un Carrito Así Que Apenas Corre Nosotros Teníamos Un Carro Mi Hermana Se Va A Corrar De Este Carro Mi Mamá Tenía Un Córdoba Me Acuerdo Del Nombre Córdoba Porque Siempre Tenía Que El Mecánico Córdoba Córdoba Y Ya En High School No Se Si Me Lo Prestaba O Me Lo Llevaba Pero Ustedes Me Entienden Y Siempre Íbamos A Los Juegos De Fútbol Americano De La Escuela Y Siempre Se Llenaba Mi Carro De Gente Y Siempre Algo Estaba Mal Con Ese Carro Que Los Wipers No Servían Y Estaba Lloviendo Estábamos Con La Mano Haciéndole Así Que Cada Vez Que Le Habla La Derecha Empezaba Un Trueno Y Pero Así La Gente Una Vez Salimos De Salimos De Del Fútbol Y Se Quebró La Llave Adentro No Sé Si Fue Intencionalmente Porque Nos Quedamos Yo Y Tú Solos O Ya Era De Parte De Dios No 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 Pero Siempre Había Algo Mal ¿Tú Crees Que En Ese Momento No Me Gustaría Un Carro Nuevo Muchas Veces Nuestras Vidas Está Como Ese Carro Una Tras Otra Cosa Pero Porque El Pasado Es Demasiado Grande Para Tu Vida No Te Puedes Ver En Un Carro Nuevo Dice El Señor Dice La Palabra De Dios Que Las Cosas Viejas Ya Pasaron He Aquí Yo He 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 Todo Nuevo Lo Que Dios Quiere Hacer Contigo No Es De Lo Que Había Su Pasado En El Pasado Si No Quiere Hacer Algo Nuevo Dentro De Ti Y Dentro De Tu Familia Alguien Diga Necesito Un Carro Nuevo Ahora Si Irán Cuando Dije Diez Ofrendas Nadie Dijo Nada Mateo Capítulo Cuatro Versículo Diez Me Encanta Este Versículo Dice Desde Entonces Ahí Empezó A Predicar Jesús Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Está Tan Cercas Que La Mano Para Conquistarnos A Nosotros Tiene Que Haber Un Arrepentimiento Íntegro Un Arrepentimiento Donde Le Traemos Todo A Los Pies De Dios Y Decirle Este Era Yo Pero Hoy Quiero Arrepentirme Que Quiere Decir Quiero Cambiar Mi Mente Estoy Cansado De Lo Que Estaba Viviendo Antes Yo Quiero Que De Hoy Para Adelante Hagas Algo Nuevo Conmigo Quiero Cambiar Mi Mente Quiero Cambiar Mi Vida Quiero Cambiar Mi Matrimonio Quiero Cambiar Mi Familia Pero Señor Empieza Conmigo Tenemos Que Arrepentirnos De Nuestros Pecados De Nuestra Mentalidad Tenemos Que Arrepentirnos Porque Lo De Dios Sino No Se Glorifica Dios En Nuestras Vidas Esta La Traduje En El Mensaje En Inglés Romanos Capítulo 2 Dice No Te Adaptes Tanto A Tu Cultura Que Encajes En Ella Sin Siquiera Pensarlo Muchas Veces Nos Encajamos En La Cultura No Solamente De Lo Que Está Pasando En El Mundo Pero Lo Que Está Pasando En Nuestras Familias Se Llaman Maldiciones Generacionales Esa Y Hemos Creído Que Así Debemos De Ser Es Que Soy Como Mi Papá Es Que Soy Como Mi Mamá Y Hay Divorcios En Las Familias Porque Miramos Al Abuelo Miramos Miramos Al Padre Y Es Normal Que Cuando Haga Un Problema Correr Tenemos Que Cortar Esas Maldiciones Cortar Esas Maldiciones Quiere Decir Que Yo Voy A Cortar Y Va Empezar Algo Nuevo En Mí Y Las Generaciones Que Vienen Detrás De Mí No Van A Ver A Mi Abuelo No Van A Mi Padre Si No Me Van A A Mi Gracias A Dios Que El Señor Llegó Al Tiempo Oportuno Porque Nuestros Hicos Miraron Que Dios Puede Restaurar Un Matrimonio Que Dios Puede Restaurar Una Mente Y Una Vida En En Su Lugar Fija Tu Antención En Dios Serás Cambiado De Adentro Hacia Afuera Es Muy Fácil Cambiar De Afuera Hacia Adentro Y Por Eso Cuando Le Digo Al Matrimonio Cómo Está Tu Matrimonio El Hombre Siempre Dice Oh Hermano Estamos Bien Gracias A Dios Deja Hablar Con Tu Esposa No Paso Andamos Mal Porque Podemos Fingir Y Eso No Es Conquistándote A ti Mismo Eso Es Tener Orgullo Ese Es No Querer Cambiar Y Pensar Que Las Cosas Se Van A Mejor El Arrepentimiento Viene Con Una Con Un Corazón Dispuesto A Cambiar Y Dios Te Empieza A Cambiar De Adentro Hacia Afuera Lo Dice Reconozca Fácilmente Lo Que Quiera De Usted Si Pueden Pasar El Equipo De Alabanza Y Responda Rápidamente A Diferencia De La Cultura Que Te Rodea Que Siempre Te Arrastra Su Nivel De Inmadurez Dios Saca Lo Mejor De Ti Desarrolla En Ti Una Madurez Bien Formada Pablo Dijo Cuando Era Un Niño Hablaba Como Niño Y Pensaba Como Niño Realidad Dijo Cuando Era Inmaduro Hablaba Con Inmadurez Pensaba Con Inmadurez Pero Ahora Soy Hombre Hoy Soy Maduro Excusa Número Dos No Tengo Todas Las Respuestas Dijo Moisés A Dios He Aquí Que Llego Yo A los Hijos De Israel Y Les Digo El Dios De Vuestros Padres Me Ha Enviado A Vos Si Ellos Me Preguntaran Cuál Es Su Nombre Que Les Responderé Una Escucha Que Todos Hemos Usado Es Que No Conozco Mucho Es Que Soy Nuevo Es Que No Sé Qué Decir Es Que Me Avergüenza Cuando El Señor Te Hizo Un Agente De Cambio Sabes Lo Que Dios Quiere Hacer En Tu Vida Él Quiere Tener Contenido Para Se Higa Así En Español Para Hablar Con Otra Persona Stephanie Stephanie Nos Invitó A Desayunar Su Casa Me Hizo Pancakes Y los Pancakes Había un Contenido De lo que había Adentro Cada Ingrediente Y cada De esos Ingredientes Se Juntan Para Hacer Un Buen Sabor Llamado Pancakes Dios Dios Quiere Usar Lo Que Hay Dentro De Ti Pero Todo No Ha Sido Bueno Hay Cosas Que Has Hecho Hay Cosas Que Has Pasado Que Solamente Son Parte Del Contenido Pero Cuando Ella Compartió Los Pancakes Conmigo Fue Una Delicia Deleítate En el Señor Y Él Te Concederá Los Deseos De Tu Corazón Es Deleitarte En Dios Y Cuando Nosotros Nos Conquistemos A Nosotros Mismos El Señor Empezará A Usar El Contenido Que Tu Padre Te Abandonó Tu Madre Te Abandonó Que Había Drogadicción En El Pasado Que Tu Familia Estaba Rota O Sigue Rota Pero El Contenido De Lo Nuevo Que Dios Va Hacer Contigo Con El Contenido De Lo Que Eras Tú Antes De Dios Hacen Una Delicia Para Alguien Nuevo Que Necesita De Dios Alex Está En Miami Y yo Recuerdo Cuando Iba Tenía Temor Y yo Creo Que Había Unas Escusas También De Por Que No Ir Pero Él Decidió Ir Y hoy Miro Que Ha Sido A Esta Bendición A Esa Iglesia Que Es Una Iglesia Grande Pero Dios Lo Exaltó Donde Nadie Lo Conocía Dios Quiere Usar Tu Historia Y Tu Contenido Pero En Vez De Decir Escusas Es Decirle Señor Que Parte De Mi Contenido Se Hace Lleno Del Espíritu Santo Porque El Espíritu Santo Es El Que Une Todo Y Nos Recuerda Todo Y El Que Hace Paz Y El Que Hace Amor Es El Espíritu Santo Que Necesitamos Dentro De Nuestro Contenido Para Parar De Echar Escusas Es Que Alguien Me Daño Que Es Tu Escusa Esta Mañana Si Te Pones De Pie Can You Guys Sing The Last Sound That We Sing Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Dice Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Mas Vive Cristo En Mi Ahora El Espíritu Santo Vive En Mi Esta Introducción A esta Serie Realmente Era Para Regresar A Esto Para Clamar Por Su Espíritu Santo Si Hay Alguien Esta Mañana Que Dígase Esta Palabra Era Para Mí Porque Realmente Necesito A Dios No Importa Tu Título No Importa Tu Liderazgo Lo Que Importa Es Que Seas Lleno En Esta Mañana Si Alguien Quiere Que Ore Por Él O Por Ella Pasa Para En Frente Mientras Cantamos Esta Alabanza Quiero Orar Por Ti Y Sé Que El Señor Te Va A Llenar En Esta Mañana Si Estás Cansado Si Estás Cansado Si Ha Sido Difícil Si Si Has Estado Distraído Si No Has Creído En Ti Mismo O O No Te Ab No I Gracias por ver el video